Esta es otra historia que cantó a la gloria De ese gran artista que rayaba con euforia Él era un buen amigo, loco pero tranquilo Diecisiete años eran todos un camino Aunque era de los bocos, rayaba como pocos De día carpintero, de noche grafitero Al fin de semana su paga le llegaba Y todo su dinero en botes lo gastaba Rápido brothers, acaben la pinta Antes que la bola, no la se destinta Rápido brothers, acaben machín Antes que la noche llegue a su fin Rápido brothers, acaben la pinta Antes que la bola, no la se destinta Rápido brothers, acaben machín Antes que la noche llegue a su fin Llegando la noche sentía el llamado Le hervía la sangre, le hervían las manos Botes por montones en los pantalones Iba por sus cuates, vámonos cabrones Ya toda la banda buscaba la barda Se acaba la pinta y empieza la pinta Adiós a ese muro tan triste y pelón Porque en esta noche le nace color La fama del vato crecía y crecía Estaba orgulloso y a nada temía Era muy nombrado y muy respetado Pues en grafos perros él era el rifado Pero para la maldita humanidad Todo lo que es bueno tiene que acabar Estaban rayando una noche serena De pronto, ay wey, sonó una sirena Olvídalo brother, vámonos corriendo No sean maricones, les dijo sonriendo No les hizo caso, siguió rayando Y la policía ya estaba llegando Cuando se dio cuenta que ya estaba adentro Echó a correr sin miedo y contento Había terminado lo que había empezado Mas la perra suerte no estaba a su lado Saltó una gran barda que apenas se vio Pero al caer su cuello rompió Ahora en recuerdo de todos sus roles La banda llenó su tumba de colores Así se distingue en todo el panteón Y por esa frase que en la cruz se haya Un buen grafitero que murió en la raya Ahora recuerdo a ese cardal Que siempre va a grafitear Estoy muy seguro y lo voy a explicar Sucedió un día que lo recordaba Volteo al cielo pues algo pasaba Un gran arco iris estaba asomando Ay supe que el güey sigue rayando Sigue rayando Rápido brothers acaben la pinta Antes que la voladora se destinta Rápido brothers acaben machín Antes que la vida llegue a su fin Rápido brothers acaben la pinta Antes que la voladora se destinta Rápido brothers acaben machín Antes que la vida llegue a su fin La Vien Ciudad 30 Hip Hop La Vien